Hola queridos amigos de mi canal de audio Hi-Fi Vintage. Hoy les hago un breve demo de este Bombox que la marca es la Sony pero en algunos países le colocaron Lucky y se alcanza a ver Lucky se ha perdido el sticker que dice Lucky posiblemente años 80, 85, es bastante grande tiene 25 watts por canal casetera, casetera que osea funciona pero no hay que hacer un service porque lleva muchos años sin usar osea funciona el mecanismo uno por ejemplo toca la tecla play el motor gira no le he colocado ningún cassette por supuesto no quiero perder mis cassettes hay veces que lo atrapan bueno vamos a probar vimos que al tocar la tecla play inmediatamente se enciende el equipo yo los voy a encender acá este es el botón de encendido trae el ovnis tiene entrada para doble micrófono para grabar en estéreo con micrófonos profesionales de 6,3 milímetros en la radio FM bueno primero muchas gracias la verdad que sí empezar con un gol abajo tan temprano la verdad que que se nos iba a complicar mucho pero bueno por suerte después de la pareja pero bueno yo creo que el primer tiempo fue un partido un poco parejo porque nosotros generamos situaciones que sea feliz qué locura fue enamorarme de sí bueno también funciona la radio de NAM acá vamos a cambiar esto es amplitud madurada sintoniza muy bien en base a los empates justamente tiene muy linda recepción y onda corta uno y onda corta dos ahí están las frecuencias tiene entrada para fono ideal para lo que son bluetooth los adaptadores bluetooth acá tiene tail, radio, fono y esta es la radio en mono o en estéreo en mono, en fono, perdón yo estoy mandando señal bluetooth estamos mandando señal bluetooth desde un celular desde otro celular alternativo que yo tengo acá para hacer algunas pruebitas mandándole música a costado y me Bueno, ahí pudieron el potenciómetro un poquito duro porque esto ha estado guardado muchos años Igual es un bombox, es algo que realmente es muy atractivo, muy grande 65 centímetros de ancho por algo de 7 kilogramos de peso y bueno, bastante bien conservadito y muy elegante con estos twitters en plata Los parlantes son anchos, de posiblemente 16 centímetros de diámetro que dan muy buenos grados Así que espero que les haya gustado este video y suscriban a mi canal, gracias